Que venimos a participar como un cenicista más aquí a esta reunión del Consejo Político Estatal de la CNC y pues con el propósito de fortalecer y de aportar a la unidad de la organización que en este momento, como bien se dijo en la reunión, lo necesitamos a todos para volver a hacerla grande para volverla a ser la organización fuerte que somos y bueno pues estamos en vísperas de un proceso de renovación de la dirigencia de las comunidades agrarias y pues el trabajo que hoy se llevó a cabo fue un paso más de lo que marcan nuestros estatutos de ir al encuentro con las bases campesinas a través de la formación de los comités de base y de la renovación de aquellos comités campesinos que ya se les haya vencido su periodo estatutario y que bueno busquemos a las mejores mujeres y a los mejores hombres para ocupar estas posiciones para que nuestra organización vuelva a correr la fortaleza y el vigor que hemos tenido ¿Cómo ves tú la voluntad de tus compañeros en el Cintas y Cintas y Cintas y Cintas y Cintas y Cintas y Cintas? Pues Ocampo es un municipio eminentemente rural, yo soy campesino de nacimiento, mis padres venimos de un ejido somos productores de caña y por supuesto que la fortaleza y la organización que se vaya dando al seno de la cintas y Cintas y Cintas y Cintas beneficiará a los vecinos de Ocampo y el vecino de Ocampo. Gracias.